Marta Olivia López Marta Olivia López que es la directora de este extraordinario medio de comunicación de Tamaulipas en un 2x3 Tamaulipas por estos hechos que se suscitaron en Nuevo Laredo Tamaulipas donde cinco civiles perdieron la vida en una persecución y un ataque que tuvieron por parte del ejército mexicano hay un comunicado que tenemos también del propio de la Sedena donde ya se refiere a este caso me voy a permitir leer algunas de estas líneas porque nos parece también importante que usted pueda tener digamos que la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos lamentables hechos que ayer le estuvimos pasando los videos y dice precisamente la Sedena que aproximadamente el pasado 26 de febrero a las 4.50 de la mañana el personal militar de una base de operaciones desplegado en Nuevo Laredo se refiere al 16º Regimiento de Caballería Motorizada organizaban reconocimientos en el área urbana del municipio de Nuevo Laredo en apoyo a la estructura de seguridad pública cuando oyeron disparos de armas de fuego poniéndose en alerta avanzando a la dirección donde se escucharon posteriormente visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas cuyos integrantes al observar la presencia de las tropas aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha al impactarse después de que un vehículo con un vehículo que estaba sancionado de esta situación al escuchar el estruendo dice con una redacción muy extraña el estruendo el estruendo del choque o de que al personal militar el personal militar accionó sus armas de fuego suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la velocidad de los hechos la veracidad perdón de manera preliminar se observó una persona una herida y cinco personas sin vida a la persona que resultó herida se le brindó la atención solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado a una instalación sanitaria ante estos hechos se efectuaron las acciones siguientes coordinación con la Fiscalía General de la República a efecto de colaborar con las investigaciones y diligencias para la integración de la carpeta de investigación coordinación y colaboración estrecha con la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es que ahí está difícil porque es juez y parte con el objeto de facilitar sus investigaciones indagatorias correspondientes de la Fiscalía General de la República por lo que concierne a las acciones desarrolladas por parte del personal involucrado en el ámbito del fuero militar diálogo abierto con las familias por conducto de la unidad y vinculación ciudadanía de la Secretaría de la Defensa Nacional para brindar las atenciones pues bueno eso es parte de los señalamientos que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional y yo le quiero agradecer a Marta Olivia López que nos esté acompañando en esta emisión un evento más trágico donde intervienen las Fuerzas Armadas Marta Olivia López muy buenos días bienvenida ¿Qué tal Ernesto? Muy buenos días es un gusto estar aquí con estas noticias no tanto pero bueno sí saludarlos y aportar Gracias gracias Marta Olivia ¿Cuál es con base a la investigación y a la información que han ido recabando Marta Olivia pues los sucesos te aviso además que hoy más tarde después de la mesa que vamos a tener con los periodistas Alejandro Almazán Manuel Herranz Borbolla y Temoris Greco al terminar la entrevista con ellos tendremos una entrevista con el abogado Raimundo Ramos pero no es la primera vez que lo vemos sometido a un ataque durante todo el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues lo tuvieron de esa manera también perseguido por la Marina por los casos que llevaba y ahora pues lo que sorprende es verlo en esta administración hoy otra vez un periodista que parece es la tercera o cuarta vez que lo veo a ese periodista que tiene bueno percibo un poco de obsesión contra el abogado Raimundo Ramos así que bueno pues son bastantes hechos que están sucediendo también hay una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos porque una de las personas que perdió la vida pues tenía doble nacionalidad y la otra era estadounidense Así es Ernesto creo que toda esta situación llama a decirle al gobierno de México por si no se había dado cuenta que hay un foco rojo en Nuevo Laredo muy fuerte es decir recordemos que el año pasado a partir del mes de agosto cuando se trasciende que Francisco García Cabeza de Vaca pues digamos que le había dado mano libre a todos los grupos delincuenciales cuando ya se vio perdido se empezó a desatar toda esta ola de inseguridad y de secuestros en Nuevo Laredo recordemos que aquí denunciamos por ejemplo lo de el caso de siete trabajadores albañiles ingenieros de obra que iban a la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Nuevo Laredo y que simplemente llegaron los secuestraron y no se ha vuelto a saber de ellos hasta este momento meses antes ya habíamos denunciado el caso en la última conexión que estuvo Pedro Carrizales el Mijis donde también fue Nuevo Laredo es decir ha habido varios momentos que nos dicen que Nuevo Laredo es un punto rojo álgido de inseguridad ahora con esta situación me parece que lo que yo quiero destacar es uno la figura de Raimundo Ramos quien ha estado me parece que es el único defensor de derechos humanos en Tamaulipas de manera independiente y que le ha costado mucho le ha costado la persecución como bien decías de la Sedena de la Marina del gobierno del estado porque él ha recibido las denuncias de los familiares de todos los actores es decir no ha habido una preferencia él documentó en contra de los gopes documentó en contra de la policía estatal preventiva y de todos los cuerpos policiales y qué es lo que aparece cuando nosotros por ejemplo también lo abordamos lo entrevistamos hay una ola en internet y una ola en facebook y en todas las redes sociales donde aparecen cuestiones bien extrañas defensores y todo y también una ola de denunciaciones hacia la labor de Raimundo Ramos entonces hay que establecer también esa situación gente que no aparece y con esto quiero decir ayer cuando después de 60 horas de silencio de la sedena de que no explicaba nada de lo que estaba pasando y que era uno de los argumentos en contra de nuestro medio por ejemplo era a la par que empezó que se difunde el boletín oficial a la par empiezan a circular videos de estos supuestos jóvenes que había habrían sido masacrados porque no se sabe nada al respecto de ello ya finalmente ¿qué rescato yo del boletín de que dice que los elementos accionaron sus armas al menos me parece que ya es un reconocimiento de que ellos tuvieron algo que ver porque lo otro era era un enfrentamiento toda esta ola de desinformación que corre alrededor entonces me parece eso y otra cosa que quiero destacar del comunicado es que no los está criminalizando de entrada o sea es lo menos que podemos esperar lo sé pero en otras administraciones ya se estuviera hablando que son parte de un grupo del crimen y que si los está criminalizando esta red cibernética esta red de red esta estos usuarios de redes sociales que están muy atentos a denostar la labor de los medios independientes y del defensor de los derechos humanos Ernesto sí Marta Olivia y sobre eso también porque nosotros tenemos una lectura una interpretación con base a los años de trabajo periodístico que hemos hecho en esa entidad federativa que es a esa entidad federativa que es Tamaulipas y en el caso de Raimundo Ramos pues sí es un caso muy particular ¿no? porque sí lo vemos que está sometido este que está sometido a un a un ataque furtivo y hoy lo vimos otra vez en la mañanera y es otra vez esta misma persona que no sé qué intereses obedece pero nosotros documentamos Marta Olivia cuando por ejemplo Raimundo Ramos estaba llevando pues los casos de donde marinos pues desaparecieron a muchas personas ejecutaron a otras tantas y él fue el defensor y estaba sometido a un ataque furtivo tremendo también por parte del gobierno o sea era por la marina estaba era acosado también por el ejército por Francisco Javier García Cabeza de Vaca y durante la administración de Peña Nieto y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues también lo incluso intentaron involucrarlo con delitos para los Estados Unidos y en una entrevista que tuve con una de los casos que él estaba defendiendo de la desaparición del esposo de Jessica Molina pues en esa entrevista ella me me comentaba ¿no? que pues habían intentado a ella la habían detenido siendo ciudadana estadounidense la habían sometido a un interrogatorio ahí a la hora de cruzar la frontera regresando a su país que es los Estados Unidos y era el FBI y en algún momento también entrevisté a Raimundo Ramos al respecto porque a ella decían pues que estás vinculada con Raimundo Ramos y Raimundo Ramos pues también les dijo a los del FBI y le decía al gobierno federal y le decía al gobierno estatal pues caray pues si tienen elementos pues procedan contra mí este porque es nada más campañas y campañas y la parte que se nos hizo siempre muy rara por ejemplo había manifestaciones de madres en busca de sus hijos desaparecidos y las veíamos Marta Olivia las veíamos a las madres con los carteles y por ahí Raimundo Ramos exigiendo la aparición con vida de sus familiares y luego veíamos a otro grupo de madres y también buscando a sus hijos desaparecidos pero en lugar en avenidas grandes era como en colonias y tenían la particularidad que todas se cubrían el rostro todas ellas se cubrían el rostro todos ellos se cubrían el rostro alguien filmaba y luego aparecía en esas cuentas de Twitter que hay en Tamaulipas publicando los videos y con esa particularidad y en esas cuentas también publicaban videos o notas acusando al abogado Raimundo Ramos ¿qué es desde tu punto de vista qué hay detrás de todo esto? ¿por qué esta campaña negra contra el abogado Raimundo Ramos? a mí me parece que es su labor de defensor de derechos humanos y que es incómodo y que de pronto él ha rebasado la defensa de derechos humanos es decir ha hecho que no importa qué autoridad esté involucrada él va a investigar y va a apoyar las denuncias y sobre todo va a estar del lado de las víctimas recuerdo Valle de Anáhuac y ha sido en toda la frontera y ha sido contra todos los cuerpos policíacos al final de cuentas él no tiene nadie lo apoya de los grupos grupos a favor que se empiezan a gestar ahí a favor de los militares a favor de Sedena a favor de Marina a favor de Cabeza de Vaca de los Gópez de la Policía Estatal Preventiva y de todos estos cuerpos al final de cuentas ninguno de estos cuerpos obviamente lo ven como un enemigo porque está ahí apoyando a las víctimas esas víctimas que lo sabemos Ernesto nadie escucha esas víctimas donde el gobierno de todos los niveles los gobiernos solamente se limitan a hacer una disculpa pública años después y no hay reparación de daño no hay indemnización no hay investigación y como en el caso de Jessica pues simplemente no se sabe todavía dónde está su esposo dónde y lo sigue buscando entonces me parece que ese ha sido el papel de Raimundo Ramos estar ser un auténtico defensor de derechos humanos y mira que nosotros cada vez que nosotros lo entrevistamos también por todos los casos se nos suelta también la misma campaña que somos apátridas que somos antimexicanos que él está coludido con grupos del crimen o sea que ya perdimos credibilidad que los soldados hay que respetarlos y mira en este caso específico del domingo en la mañana domingo en la madrugada primero y luego en la mañana los videos que se conocen son los videos de los vecinos y familiares ya molestos porque regresó regresaron los elementos de Sedena por la camioneta donde habrían donde resultaron no resultaron muertos esa frase es tan cliché en la policía donde fueron asesinados cinco jóvenes regresan por esa camioneta y obviamente están muy molestos por lo que pasó y hay que ver en esos videos que los utilizan los defensores de los cuerpos policíacos para decir pobrecitos fueron agredidos y en ese no hay ningún arma que tengan los vecinos y si todos los elementos militares están hay uno que dispara hacia el suelo y está disparando con peligro de que se escape una bala y es muy agresivo en ese sentido porque ellos ni tienen el rostro cubierto están hablando tal como están actuando no están actuando de una manera que nadie los vea ni nada no están claramente reconocidos entonces me parece que también esos videos que grabaron los medios de comunicación cuando también se observa Raimundo corriendo porque están empezando los balazos en este momento nos ilustra nos ilustran la prepotencia porque ellos los vecinos están con su palabra están con su molestia con su enojo por el vecino sobrino hermano que acaban de matar eso fue a las 10 de la mañana y estos hechos acontecieron a las 4 y media y vemos ahí las armas si las palabras que las palabras no los van a matar las armas si los pueden matar y ahí está en esa parte le tira su celular y hay un momento más adelante donde de plano se enoja y empieza a tirar balazos a toda la gente que son un poco 10 segundos más adelante 15 segundos ahí justo en si alguien me dijera y lo estoy diciendo ahí está esa es la escena donde yo digo esa es la actuación del ejército mexicano en Nuevo Laredo así lo subrayaría con esos 10 15 segundos de ese elemento y a mí me parece que no conozco de protocolos militares pero me parece que rebasaron todos los sabidos y por haber porque eran demasiado ir a recoger la camioneta todavía no lo sé porque tampoco sé qué es lo que pasó es decir a qué regresaban pero a mí me parece una abierta provocación a la población de la colonia Manuel Cabazos Lerma ahí de Magularedo Ernesto así es así es Marta Olivia y sí aquí también de hecho en nuestro chat pues ya empezaron ahí además con esas expresiones los malandros esta esta estigmatización y hay algunos que están ya pues gente que comúnmente no están en este chat y empiezan ahí los los ataques etcétera mira nosotros claro que es una situación que preocupa y que además llama la atención no sé tu opinión también ahí Marta Olivia de la redacción del comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional porque si fuesen delincuentes o no lo fuesen por ejemplo hay un un señor que se llama César Gutiérrez Priego que él empezó a circular también en su cuenta de Twitter pues estas y estos videos estas imágenes de donde supuestamente son estos jóvenes que van dentro del vehículo y tienen un radio y tienen una pistola que se ve ahí y que están en la persecución etcétera etcétera este hombre César Gutiérrez Priego y que luego lo he visto ya en algunas entrevistas ahí en la octava o en otros espacios pues es el es el hijo del general Gutiérrez Rebollo este es el hijo del general Gutiérrez Rebollo y pues ahora se ha estado presentando pues como experto en temas de seguridad y da entrevistas y es el que salen con este tipo de de videos es decir no hay un video oficial o información oficial al respecto solo este comunicado que le dimos lectura al iniciar la entrevista contigo y uno de los elementos que llama la atención es esa redacción porque no dice la redacción del comunicado del ejército no dice veníamos en nuestra unidad militar y en un vehículo venían jóvenes armados y empezaron a dispararnos al vernos empezaron a dispararnos no nunca dice eso dicen este se oyeron disparos a lo lejos y entonces fuimos y hubo un choque y el vehículo se detiene porque chocó y a lo y dice y al escuchar el estruendo pues este empezaron empezaron a disparar es una redacción muy muy si lo puedes poner otra vez ese comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional mi querido Leonardo porque de veras llama muchísimo la atención la forma en cómo está redactado tan poco claro y que me parece que deja más bien mal parados a la Secretaría de la Defensa Nacional pues en este manejo en esta redacción pues que me parece engañosa o tramposa o pensando bien de ellos poco clara por decirlo menos dice cuando oyeron los disparos dice aproximadamente a las 4.50 el personal militar de la base de operaciones de una realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio en apoyo a la estructura de seguridad pública cuando oyeron disparos de armas es decir no les dispararon no abrieron fuego contra ellos oyeron disparos poniéndose en alerta avanzando a la dirección donde escucharon posteriormente visualizaron un vehículo tipo pick up con 7 individuos a bordo quienes se trasladaban a exceso de velocidad con luces apagadas y sin placas cuyos integrantes al observar la presencia pues aceleraron este y de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha este pues cuando se impactan se impacta este vehículo si puedes subir un poco el texto por favor Leonardo entonces habla de las personas dice de manera preliminar se observó una persona ilesa es que fíjate ahí Marta Olivia dice de esta situación al escuchar el estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos de manera preliminar se observó una persona ilesa una herida y cinco personas sin vida a la persona que resultó herida se le brindó atención solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado a las instalaciones sanitarias entonces finalmente no dicen cinco personas pues que perdieron la vida por los disparos es una redacción muy muy extraña de la Secretaría de la Defensa Nacional que más que luces arroja sombras ¿cuál es tu valoración Marta Olivia? A mí me parece que hay muchas sombras pasó el domingo pasó el lunes y hasta el martes dan a conocer todas esas horas de silencio me parece que era parte de lo que estaban redactando ese comunicado y yo insisto en ese caso dentro de todo este un poco el breve análisis del comunicado es ojo a todos los que están diciéndole criminales malandros mañosos y todo la autoridad la Secretaría de la Defensa Nacional no los menciona así es decir dentro de todo este esta maraña de declaraciones y de cosas y lo otro están reconociendo que accionaron que accionaron sus armas de fuego aunque pareciera muy sencillo Ernesto el hecho de que ellos se están reconociendo uno ya infiere o sea de alguna manera con esa redacción infiere que fue el ejército sin decirlo lo están diciendo me parece porque y entonces esto va para todos los que lo están denostando y incluyo perdón me regreso a lo del a lo del esta persona que voy a decirlo ni periodista es su única amor ¿Quién es él Marta Olivia? Es fíjate que Carlos Domínguez hijo es hijo del Carlos Domínguez columnista cabecista favorecido por Francisco Javier García Cabeza de Vaca que fue asesinado en Nuevo Laredo en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca como ellos querían era su amigo de cabeza y querían dar resultados pronto detienen a las últimas personas que lo vieron con vida y se van a una cafetería y detienen a seis periodistas y los procesan y dicen que ellos maquinaron estaban previamente en un café los llevan después se les abre un proceso los meten a la cárcel y después de casi dos años los liberan y los absuelven de esto porque no había pruebas porque no había elementos y es un caso bastante negro muy evidente de la actuación de los montajes que ha hecho el fiscal de justicia Irwin Barrios Mojica los mismos montajes porque él fue alumno de García Luna los mismos montajes los trajo a Tamaulipas y este es un caso del asesinato el hijo que jamás en su vida y su papá escribía columnas de vez en cuando lo asesinan su hijo se convierte periodista nunca lo vieron reportear en Nuevo Laredo y qué es lo que ha hecho vive de una manera extraña se la pasa en la Ciudad de México hablando bien de Cabeza de Vaca es de las personas que queremos saber qué va a decir es porque ya hubo ahí un interés de por medio y incluso el 19 de octubre pasado que vino el presidente levanta la mano y dice que es perseguido y que no sé qué y yo digo pues no es reportero verdad pero bueno aquí está en la mañanera y entonces el presidente voltea y lo dice ah de acá eres o sea porque toda la vida lo ve allá en la Ciudad de México perdón Ernesto y hay que decirlo los que los reporteros de a pie no nos da la vida o atiendes tu zona o atiendes tus responsabilidades como periodista y como reportero de a pie acá o vas a la mañanera lo has visto tú no nos da la vida ni los recursos para estar en un lugar o en otro salvo que tengas patrocinadores y te lleven y te den las preguntas y te hagan esta cuestión entonces esa la actuación de Carlos Dominguez incluso el presidente dice voy a pedir que te atiendan y se va detrás del gobernador en ese momento y se va a exigirle después que él estuvo llevando a la mañanera impugnando y hablando este cuestionando sobre todo el papel del gobernador y bueno pues uno tiene que cuestionar en ese sentido no hay duda pero ese ha sido el papel no es reconocido como reportero no es reconocido o sea no lo conocemos en Tamaulipas en tierra en ese sentido está en momentos específicos y claves por ejemplo para favorecer a Cabeza de Vaca estuvo en el momento en que Mario Delgado fue encañonado por unos grupos de jóvenes del crimen organizado en Matamoros recordarás esa escena casualmente estuvo ahí Carlos Domínguez casualmente subió un video muy el que el cabecismo mandó difundir donde desmentía este hecho y él está en esos momentos bastante extraños Ernesto pues bueno un caso muy particular que le vamos a dar mucho seguimiento la gente se enoja si hacemos comentarios y ya me están diciendo César Gutiérrez Priego ese hombre dice es abogado Ernesto el tono que usas no es correcto ojo con eso no eres único y también dice José Juan Bañuelos el licenciado Gutiérrez Priego tiene una carrera de leyes y usted señor Ledesma que no que barbaridad periodista ese abogado César Gutiérrez Priego pues es hijo del general Gutiérrez Rebollo si le gusta o no le gusta o le parece o no le parece sea abogado o sea lo que sea estamos señalando un dato duro no tiene por qué enojarse por eso este es y ha estado haciendo declaraciones sobre este respecto y bueno pues uno entiende que pues esté en defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional y nosotros también queremos siempre tener una Secretaría de la Defensa Nacional limpia pulcra honesta y demás lo que nos toca documentar en campo es otra cosa y los que vamos a campo y los que nos toca lidiar y vivir con eso pues no le estamos inventando nada es lo que señala precisamente ahorita Marta Olivia López ya seguiremos hablando al respecto Marta Olivia porque ya me retrasé un montón para dar una entrada a la mesa nada más si cierras en un minuto ¿con qué cierras Marta Olivia? cierro con ese video a mí me parece que ese video lo difunden la gente que está haciendo campaña a favor de la Sedena porque nosotros no lo difundimos porque no no tenemos ni la veracidad ni la certeza de que haya sido y se empezó a difundir a la misma hora que el boletín oficial de la Sedena ¿por qué no el domingo? ¿por qué no el lunes en la mañana en la tarde en la noche? ¿por qué a la par de eso? y esas cuestiones periodísticas nosotros tenemos que ser muy cuidadosos yo no puedo dar por hecho se me hace irresponsable dar por hecho que ellos serían los mismos y que ellos son y además con esto cierro si ellos eran o no de un grupo del crimen ¿tienen derecho a ser asesinados de esa manera y a que la autoridad no nos dé la cara? me parece que no gracias Ernesto gracias a ti mi querida Marta Olivia gracias 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 a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti